Desde que la conocí no he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella que me pide loco los huellos Aunque ya no me conoce, yo la amo sin tenerla Solo busco la manera de entregarle todo mi calor Cuando me voy a pasar el corazón me palpito Y sentí como tembló todo mi cuerpo unor Yo quiero caliciar para que pueda sentir Todo lo que yo voy dentro de mi Casi me pudo dormirme, pasó la noche semela En la cama dando vueltas porque estoy teniendo la razón Si trataba yo supiera que tiene un amor que sueña Sueña despierto con ella, cada día, cada instante Cuando me voy a pasar el corazón me palpito Y sentí como tembló todo mi cuerpo unor Yo quiero caliciar para que pueda sentir Todo lo que yo voy dentro de mi Porque ella es tan bella, tan bonita como un estrella Una hermosa y vida no será que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en mi Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y vida no será que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor ¡No, no, no, no! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Caracol! Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y vida don será que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como la estrella Una hermosa herida, doncella, que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor ¡Hey! Tan bella es ella ¡Claro! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Carazón! Ella es tan bella, como una estrella Es una mujer perfecta para mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa herida, doncella, que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor No, 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 no ¡Oye!